No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! De entre la gran variedad de instrumentos autóctonos que hemos estado conociendo gracias a la segunda temporada de esta serie que se llama Viento, Cuerda y Golpe, nos encontramos hoy con unos particularmente bellos en cuanto a su forma, tamaño y sonido. Son de viento o aerófonos como aprendimos a llamarles desde los primeros capítulos. Solo la arcilla de la cual están hechos es tomada de la naturaleza. Su forma es fruto totalmente del ingenio y el talento de las manos que saben amasar, amoldar, pulir, suavizar, usar el fuego para coser la pieza y luego pintar. La huila capistli es nuestra protagonista el día de hoy, pero comencemos escuchando lo que nuestros radioescuchas ven a través de unas imágenes que les compartimos de varios tipos de huila capistli. Pues animales como que son antiguas porque pues tienen como tierra o moho, no sé qué sea. Unos animalitos. En figura de barro, pero no me imaginaría que tocara. Digo, qué complicado también para hacer eso. Figuras de animales como de alguna piedra. Tienen formas de animales y tienen sus agujeritos, yo supongo que por ahí es donde sale ya el sonido. Soplas y ya sale el sonido por el otro hoyito. Y pues se ven curiosos, lindos. Piezas, artesanales de algún tipo de material. Estos son instrumentos prehispánicos, ¿no? Y todos son flautitas. Sí, son flautitas en el sentido de que producen bellos sonidos a través del aire que insuflamos en ellas. Sí, son animalitos, sí, son de barro, pero como siempre en cada emisión de viento, cuerda y golpe, contaremos con un experto en la materia. Escucharemos la explicación de David Alba, director del grupo de música autóctona Más Igual. Bueno, la huilacapistli es un aerófono de forma globular. Hay aerófonos que son de tubo, hay silbatos con sus cuerpos más pequeños. Y en el caso de la huilacapistli es globular, es grande y produce un sonido muy característico de las palomas. Y se acompaña también para imitar sonidos de la misma naturaleza, de las aves. Y es uno de los instrumentos melódicos. La mayoría de los instrumentos son de percusión, de golpeteo y este es, digamos, como la parte suave y melódica de la música con instrumentos de origen prehispánico. Cuando decimos que algo tiene forma globular, nos referimos a un objeto que tiene forma esférica o circular. La misma palabra nos remite a glóbulo o globo. En el caso de la huilacapistli, que suele estar hecha de barro e imitar la forma de animales, ciertamente debe tener hueco y redondeado el interior para poder producir el sonido tan peculiar que emite. Sea en forma de torcaza, paloma, pavo e incluso serpiente, armadillo o jaguar, detectamos en la huilacapistli un orificio de entrada y otro ubicado en el lado contrario que permite la salida de aire. También cuenta con agujeros intermedios para digitarse y crear complejas variantes del dulce sonido que emiten. En la huilacapistli podemos encontrar que estos instrumentos hay zoomorfos, que es en forma de animal, o podemos encontrar que son antropomorfos, que es en forma de personas, o podemos también encontrar que puede ser también fitomorfos, en forma de plantas, de alguna flor. Pero regularmente se les encuentra como zoomorfos por la forma que es globular del instrumento. Pues dijiste que era una flauta, así es que supongo que sonido de viento. Los sonidos de esas cosas son muy agudos, muy... No sé, tengo una flautita de jaguar y no podría hacerle el sonido. Como si fuera barro, como algo rasposo, como algo sólido, como un sonido como de... Como algo arrastrándose. No, porque nunca jamás los he escuchado como suenan. Algún sonido hueco, como el viento cuando sopla. He visto unos que tienen forma... Son flautas también y tienen formas de animalitos y hacen sonidos del animal del que se hace la representación. Y pues supongo que hace o ese sonido o simplemente hace un sonido como de... Y ya. Yo creo. Pues este hace como pato, pero no sé cómo es el pato, como cuac, cuac. Este no sé qué sea, pero tiene como forma de castor. No sé cómo le haga. Igual podría chiflar. No sé, algo así, ¿no? Este parece un burrito. A veces, me incluyo por supuesto, nos cuesta mucho trabajo utilizar palabras para describir un sonido, una melodía, un ritmo o una tonalidad. Nos puede pasar eso de, ah, es algo que todo el mundo sabe, pero nadie puede explicarlo bien. Dependiendo el tamaño. Igual volvemos a este mismo principio de entre más grandes los cuerpos nos dan sonidos más graves. Entonces, si encontramos que es una huilacapizli globular que es grande, nos va a dar tonos muy graves. La música es parte de nuestra vida cotidiana. La utilizamos para acompañarnos en nuestras tareas, para desahogar una pena de amor o para bailar y hacer ejercicio. Pero también la música es elemento fundamental en las ceremonias, rituales, fiestas familiares y celebraciones populares. La religión, la vida social, el trabajo o la escuela no serían lo mismo sin música. Y eso igualmente ocurría en la época prehispánica. Sabemos por investigadores especializados en arqueología, etnomusicología y culturas indígenas originarias, que en Mesoamérica la música era de vital importancia en todos los rubros de la vida social comunitaria, inclusive en las guerras, en los combates pactados entre pueblos y también, aunque no nos guste creerlo, en los sacrificios humanos. Pues son instrumentos que requieren de mucho tiempo y de conocimiento. Por lo tanto, creo que su precio es justo dentro del mercado. Tiene que ser un artesano que ya domine la técnica para que pueda ya ofrecerlas al mercado. Por lo tanto, los artesanos son pocos, entonces el precio pues sí tiene valor más. Las huilacapistli pueden ser adquiridas directamente con los artesanos que las fabrican a un precio que de repente nos puede sonar elevado, tal y como lo señalaba el maestro David Alba. Por otro lado, en ocasiones vamos a visitar zonas arqueológicas, ferias culturales, tianguis artesanales y por ahí vemos silbatos hechos de barro y con forma de animal a precios muy económicos. Pero no debemos comparar. Una verdadera huilacapistli es un instrumento aerófono bien estudiado y elaborado con técnicas complejas y comprobadas que permiten su incorporación a la gran familia de instrumentos autóctonos de inspiración prehispánica. Son piezas que en ocasiones parecen obras de arte. Algunas versiones de huilacapistli recuperadas en tumbas de tiro y otro tipo de excavaciones arqueológicas se exhiben en museos importantes del país y del extranjero. Al ser de barro cocido, requieren un cuidado extremo. Como cualquier pieza de cerámica se puede romper, astillar o agrietar. Tener mucho cuidado porque estamos hablando de cerámica, de barro, con el simple hecho de que caiga a una distancia de 30 centímetros se puede llegar a quebrar todo. Depende también de la resistencia del barro. Pues básicamente eso, limpiar mucho la cuestión del bisel, porque ahí es donde se produce el sonido y si se tapa entonces ya no produce sonido. La huilacapistli, instrumento de cerámica con forma de animal, planta o ser humano, es integrante de la familia de los instrumentos aerófonos. Es decir, instrumentos que producen el sonido de acuerdo a una corriente de aire que circula en su interior y que es regulado por medio de orificios especialmente diseñados para ello. En otras emisiones conocimos instrumentos idiófonos y membranófonos como el teponastli, el huehuetl o la coyolera. Tienen en común ser instrumentos que se encuentran fabricados con materiales por sí mismos resonantes o que producen el sonido por medio de percusión, la tensión y distensión, el sacudimiento o la fricción. Finalmente los expertos incluyen una clasificación más, la de los instrumentos cordófonos, cuyo sonido se produce por una o más cuerdas de diversos materiales unidas a una caja de resonancia. Sin embargo, en nuestra región no es frecuente encontrar este último tipo de instrumentos en los grupos de música autóctona. Dentro de los aerófonos se hace todavía una subclasificación, encontramos flautas tubulares, globulares, flautas de las tubulares hay dobles, triples y también encontramos las huíjolas que son, hay que depositar agua y finalmente sigue siendo, el aire es el que produce el sonido, lo que pasa es que al momento de imprimir el aire hacia el agua crea burbujas, esas burbujas son las que hacen que el sonido suene como gorgorear. Entonces las huíjolas o vasijas silbadoras, también hechas de cerámica y con formas muy bonitas, se diferencian de la huila capizli porque necesitan agua para poder sonar. En la revista de arqueología mexicana se afirma que son instrumentos extraordinarios, resultados de una larga experimentación acústica y de formas en el diseño. En Mesoamérica fueron abundantes, aunque al parecer tuvieron su origen en el sur del continente americano y llegaron a nuestro país a través de la costa del Pacífico alrededor del año 500 antes de Cristo. Los ejemplares documentados muestran una gran diversidad de formas, animales, humanos, plantas y dioses, aunque como ya lo dijo nuestro invitado David Alba, aunque a todas se les pone agua, también hay que soplar en ellas, por eso siguen siendo de la familia de los aerófonos. Nos vamos, muchas gracias por habernos escuchado. No me despido sin antes compartirles que algunas de nuestras culturas indígenas originarias le atribuyen a las huila capizli y a las huíjolas algunos poderes sanadores. Lo creen así porque estos instrumentos son el producto de la unión de los cuatro elementos. La arcilla y el agua con las que se moldean, que ambas son obsequiadas por la madre tierra, el fuego con el que se cuecen para darle firmeza, y el aire que es con lo que los humanos silbamos las melodías. Gracias a Celeste Alcaraz y Diana Zúñiga por sumarse junto con Rodrigo Ramírez a nuestro equipo de producción. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Viento, Cuerda y Golpe. Viento, Cuerda y Golpe, edición Música Autóctona, es una producción de la Universidad de Colima. Realización, guión y conducción de Karina Robles. Edición Oscar Segura. Locución Esteban Corona. Apoyo en producción ejecutiva y entrevistas de Rodrigo Cervantes, Irma Alejandra Pérez y Marco Antonio Covarrubias. Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el grupo Masegual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación.